Cuando vimos el impacto de la situación hídrica aquí en la ciudad, salimos a recorrer los barrios y le pedimos que todos los equipos puedan estar ya trabajando al lado de las fuerzas vivas de la ciudad en función de lo que estábamos viendo aquí en la localidad. Alrededor de 40.000 personas que le ha ingresado agua a su domicilio, algunos centímetros, pero otros realmente lo pudimos ver con nuestros propios ojos, alrededor de 60, 80 o hasta un metro de agua en su domicilio. Estuvimos colaborando con Protección Civil que estuvo trabajando desde primera hora de la mañana. También cada uno de los ministerios activó sus protocolos de trabajo en estas circunstancias. Están llegando tres bombas en las próximas horas, una de 650.000 litros y dos bombas más de un millón de litros para colaborar aquí con el descubrimiento del agua. Está llegando ayuda del Ministerio de Desarrollo Humano, que ya está también en camino. Está llegando también más equipos de protección civil. Y estamos, por supuesto, aquí al lado del Intendente, de los bomberos. Están todas las herramientas del Gobierno Provincial puestas a disposición en esta emergencia de la localidad de Reconquista, pero no solo de Reconquista, sino de toda la región que está viviendo momentos muy duros y muy, pero muy difíciles. Vamos a tomar el esquema de trabajo en dos etapas. Primero, la emergencia. Este momento. Paliar este momento. Colaborar con las personas que realmente la están pasando muy mal. Lo pude ver con mis propios ojos. Padre es angustiado pidiéndonos que llevemos a sus nenes chiquititos, algunas a domicilios de familiares, por la cantidad de agua que tenían. Y en una segunda etapa, después colaborar con el Intendente, lo que va a ser la reconstrucción. Hay pedidos del Intendente que vamos a resolver ya en un par de días, que son los tiempos administrativos que tenemos para poder resolverlo. Y después vamos a colaborar, no solo aquí con esta ciudad, sino con todas las localidades de toda la región que tuvieron el mismo problema y la misma gravedad. Vamos a estar hasta que el agua baje, hasta que los ciudadanos y ciudadanas de aquí puedan volver a sus hogares. Pero el Gobierno de la provincia de Santa Fe va a estar presente. La verdad es crítica, es angustiante, pero poniéndole lo mejor de nosotros, la vamos a llevar adelante. Nos hemos comunicado primero para decirles que estamos con ellos. Primero. Segundo, ver qué requerimientos tienen. Y tercero, de garantizarles que los que ellos están necesitando, se los vamos a suministrar. Estamos viendo la accesibilidad para poder llegar a los distintos lugares. Por indicación del Gobernador, desde un primer momento, la gestión de cercanía. Y la gestión de cercanía es trabajar antes de esta situación. Establecer el contacto, el vínculo, para que cuando se presente la situación de emergencia, hoy es el agua, mañana puede ser otra situación. Entonces, que estemos comunicados ese vínculo, que permanece, te digo, las 24 horas, porque tenemos la información al instante de lo que está pasando en cada localidad. Quiero agradecerle al Gobernador y a todo su equipo que hoy nos están acompañando en esta situación difícil que nos está tocando atravesar nuevamente. Estamos hablando de cerca de 300 milímetros, desde las 5 de la mañana hasta el mediodía, 7 horas, prácticamente algo nunca vivido. Estamos hablando de más de 40.000 vecinos, estamos hablando de muchísimos barrios, inclusive donde se hicieron obras de desagüe que no dieron abasto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!